Hoy seguimos viajando por nuestro fantástico país y para ello queremos presentarles las exclusivas ofertas con aéreo desde Stephanie.ar a uno de los destinos más importantes de la Argentina. El 11 y 16 de julio, el 12 de agosto y el 8 de octubre les proponemos deleitarse con una de las maravillas naturales del mundo, las impactantes cataratas del Iguazú. Cuatro salidas especiales con aéreo incluido desde Córdoba, cinco días y cuatro noches de alojamiento con desayuno y como siempre las más importantes excursiones con guías locales especialistas incluidas. Un día completo en el Parque Nacional Iguazú donde conoceremos el lado argentino de las cataratas, nos desplazaremos en un tren ecológico por la selva acompañados por nuestro guía para recorrer los distintos circuitos. El paseo superior con la vista general de las bellas cataratas y el delta del río Iguazú. El paseo inferior donde tendremos un encuentro íntimo con las cascadas y la selva y aquellos que lo deseen opcionalmente podrán realizar la navegación de acercamiento. Y claro, nos podía faltar la impresionante garganta del diablo con todo su esplendor visual y sonoro. Cataratas del lado brasileño donde tendremos una completa panorámica hacia el lado argentino, la interesante vista lateral de la garganta del diablo y los cuatro saltos brasileños. También conoceremos el Parque de las Aves donde tendremos la oportunidad de apreciar más de 300 especies de todo el continente. Un gran diferencial es que incluimos una noche extra en Iguazú para hacer todo más relajado y poder disfrutar de otras de las tantas actividades, como puede ser una excursión opcional a las minas de Wanda o a una comunidad guaraní en la selva, donde podremos ver en un ambiente recreado las costumbres ancestrales de los originarios habitantes de la región con explicaciones de sus descendientes e interactuando con ellos. Un programa muy completo con tres excelentes alternativas de alojamiento sustentable en tres y cuatro estrellas. Una de ellas en un hotel en medio de la selva para gozar de toda la frescura y energía de la naturaleza con precios muy convenientes. Además, como todos los paquetes del stefani.ar, la posibilidad de pagar en cuotas con los planes ahora 12 y 18. Cataratas del Iguazú con aéreo desde Córdoba. Otra de las interesantes propuestas por Argentina de Stephanie Travel que la encontrás en www.stefani.ar y que contratas exclusivamente por intermedio de tu agencia de viajes de confianza. важa a ver. Hola layer de Chieva. Hola. Hola. Hola a ver. Gracias por ver el video.